Ya encontré esta despertar que la tenía guardada y gracias a Jehová hoy la encontramos en el baúl. Aquí es despertar 22 de diciembre 2005. La próxima epidemia mundial, ¿cuándo ocurrirá? Wow, esto es un tesoro. La próxima epidemia, ¿cuándo ocurrirá? Ahora, ¿podría volver a ocurrir? Wow, esto fue en Filadelfia, cuando se enterraron por masa a todos los contagiados. Esa es la peor plaga de la historia. Como alumnos de una escuela en Colorado en el año 1919, o sea que desde ese entonces ya usaban nasobucos o barbejos en la boca. Mira a este policía también con su nasobucos en la cara. Este es jugador de pelotas, jugadores de béisbol con máscara protectora. Vean como también hasta para jugar usaban nasobucos. Así que esto, como dice, mira esto. Wow. La mayoría de las víctimas mortales de la gripe española tenían entre 20 y 40 años. La gripe española, lo que sabemos ahora. Pero miran esto. Esto sí me causó mucha... Dice, las comunidades rurales pueden ser un foco de nuevas cepas de gripe. Pero vean esto. Mira lo que dice aquí. ¿Podría surgir de nuevo el próximo virus? Aquí lo dice. El próximo virus pandémico puede surgir en China o en un país cercano. Y es posible que incluya antígenos de superficie o factores de virulencia derivados a gripe animal. Oh my God, Jehová, alabado sea Jehová. Alabado sea Jehová. Esta gripe va a causar trastornos generalizados en las actividades sociales, económicas, a escala internacional. La desproporcionada mortalidad alcanzará prácticamente a todos los grupos de edad. Ni siquiera parece probable que los sistemas de salud de las naciones con economías desarrolladas sean capaces de satisfacer de forma adecuada la demanda de atención médica. Jehová de los ejércitos. Dios, alabado sea Jehová, alabado sea Jehová. Las pandemias, ¿qué ocurrirá en el futuro? Aquí está clarita. La Biblia promete un nuevo mundo donde ningún residente dirá, estoy enfermo. Ay, Jehová, esto es un tesoro lo que tengo aquí. Bueno, ay. Ay.